Quiero hablar, obviamente vamos a hablar de Naoya y no, bueno, porque pues parece invencible, comentadas ahorita, aparentemente va a estar su siguiente plan en Estados Unidos. Escuché que el 24 de diciembre. No, es en Japón la siguiente. Ah, es en Japón. En diciembre, lo decíamos también, la semana pasada aquí, lo decíamos, podría tener una aparición nuevamente en el 2024, el monstruo japonés, dependiendo de cómo se la llevara, como diría Julio César Chávez, según el sapo La Pedrada. Y pues no tuvo ninguna cerca, ni siquiera tampoco un rozón de Naoya y no, güey, se la llevó suave y pareciera que sí, va a estar disponible para diciembre. Ha confirmado también Bob Aaron que lo traería para Estados Unidos, al parecer para Las Vegas, pero esto ya en el 2025, todavía le queda una Naoya y no, güey. Que él mismo lo dijo después de terminar el combate, que sentía mucho respeto por Doheny, que estaba feliz por su rendimiento, que tomaría un breve descanso y estaría retomando actividades para reaparecer en el mes de diciembre, el último del año. Entonces, pues no le queda mucho tampoco y no fue para entrenar, ya bien entrenadísimo y no le tocó nada. No, pues es que el que era irlandés, DJ Doheny, no, pues nomás parece que fue a cobrar. Voluntarioso, voluntarioso, hasta donde le da, hasta donde puede, pues es como si yo fuera voluntarioso ante Naoya y no, güey, también. Sí, claro, también, ¿no? Yo cobro 25 millones de dólares y me pego el tiro con Naoya y no, güey. Te pegas tres, no importa, el mismo día. Sí. El mismo día. Bueno, Inoue está en su tercera división, ¿no? O cuarta. Está en su cuarta división, estaría buscando, yo creo que el año que entra ya, tiene que ser, va a ir a los plumas porque está claro que los super gallos le quedaron muy chicos. Es que no hay nadie ya a quien ponerlo. No, no, en super gallos no hay manera, no, está el rey David Picasso que no tiene absolutamente ninguna oportunidad, ninguna oportunidad tiene de ganarle al japonés. Entonces, es interesante que se vaya un peso arriba, que ya le pegue por fin a los plumas y que le pegue también un arrastre, unos cuantos. Ahí está facilito Ángelo Leo, me parece, para Naoya y no, güey. Ángelo Leo. Y también ya después agarrando un título de esos y irse de uno por uno como lo hizo en las divisiones inferiores está Rafael Divino Espinosa también por ahí. Sí, hay buenos contendientes atractivos y sería ver historia pura, es increíble la técnica, el balance con el que pega Naoya y no, güey. A todos los que nos están viendo o escuchando a ti, Luis, les pregunto, ¿tuvieron oportunidad de escuchar los guantes de Naoya y no estrellándose en el cuerpo de TJ Dogeny? Sonaba fuertísimo el cuero, sonaba tétrico. Sonaba como el catcher de béisbol cuando pega la pelota en la mascota. Exacto, exacto. Así de duro sonaba. Exacto, fuertísimo el cuero. ¿Podrá entonces, consideras tú que Inoue podrá convertirse en pentacampeón? Creo que va a entrar al selecto grupo, es donde está Roy Jones, donde está Maywear, donde está Tommy Harris, donde está Oscar de la Hoya, donde está Manny Pacquiao y Nonito Donahue. Cinco divisiones se ha aventado el monstruo japonés, no es para menos, es el mejor de su país en todos los tiempos, es el ganador del World Boxing Super Series, tiene todo, todo absolutamente para lograrlo. Oye, que si, ¿dónde dejaste el travieso Barcís? No, pues en un interinato se me olvidó, fueron dos, no me acuerdo dónde lo dejé, no me acuerdo en qué interinato irrelevante se me fue. Ay, Diosito.